A pocos días de conmemorarse en la Navidad, Defensa al Consumidor recalcó que ocho empresas están autorizadas para la elaboración y distribución de panetones, las cuales cumplen con las normas sanitarias establecidas. Cabe resaltar que en Tarija solo existen ocho empresas que están elaborando panetones, las mismas cuentan con un registro de cenaza, tenemos la panadería Viena, como ustedes podrán verificar acá en imágenes, tenemos también la empresa Libélula que está elaborando panetones, la panificadora Santiago, la panetones Escalante, panetones Estrada, panetones Palamas que es de Palacio de las Masas y panetones Tomasino. Estas ocho empresas en Tarija estarían elaborando en el que cuentan con un registro de cenaza, en el que estos productos que están elaborando estas empresas son aptos para el consumo. Por lo cual realizarán controles en diferentes centros de abasto y ante el incumplimiento de las normas procederán a decomisar los productos. Vamos a realizar los operativos, los diferentes verificativos con las demás instituciones en ASAC Intendencia, en caso de que nosotros encontramos que se está comercializando un producto no autorizado, que no estén contando con un registro de cenaza porque no sabemos cuál es la forma de elaboración, no sabemos si están cumpliendo con las normas de salubridad por tal sentido este producto es de uso procedencia, que no sabemos qué tan dañino puede ser para su salud.